Hola amigos, buenos días. Soy Lalo Cárdenas desde El Merito Aguascalientes. Bueno, pues sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues nuevamente domingo. No sé cuándo vayan a ver ustedes este video, pero hoy es domingo y hay que buscar qué desayunar. Me toca desayunar con mi hija. Y aquí nuestros amigos de La Favorita nuevamente nos invitaron a conocer un producto nuevo que tienen, que es una torta. Todavía no sé de qué se trata esta torta, pero vamos a probarla. Venimos a probarla. Y bueno, pues vamos a recomendarles lugares, cositas, restaurantes, comida, para que cuando vengan a Aguascalientes sepan pues a dónde ir. Y si eres de Aguascalientes, bueno, pues para que vengas a conocer nuevos lugares. Bueno, es una torta que viene con chilaquiles. Obviamente va acompañada con carne de arrachera. En su interior, bueno, la salsa de los chilaquiles sí pica, pero la de afuera, en el baño, esa no pica. Entonces es una de las opciones que tenemos, que puedes elegir el picor de la salsa, la carne que la acompaña, que puede ser cecina, que puede ser arrachera, que puede ser incluso huevo. Y pues básicamente es eso. ¿Cómo la pide la gente? Como torta favorita. Muchas gracias, Eddy. Pues espero que te guste y provecho. Gracias. Amigos, pues miren qué nos acaban de traer. Esta enorme, enorme, no sé cómo está ahí, cómo lo vamos a comer, cómo se va a terminar esto. Se llama la torta favorita, como nos acaban de decir. Bueno, todavía no tiene nombre oficial para las personas que quieran venir a bautizarla. Vengan a probarla y le ponen una sugerencia del nombre de esta, de esta tortita, de tortón, no sé cómo llamarla, pero es la torta, el nuevo producto que está mostrando aquí la favorita. Por solo 80 pesitos, 80 pesos le vale, 80 pesos le cuesta. Pues vamos a ver cómo lo hacemos para comer provechito. Lo que no sé es así, no, creo que es así imposible, ¿verdad? Es imposible, ya no lo sé. No sé, oye, ni modo. Los del barrio me van a decir, como una torta así, con cubiertos. Amigos, lleva dos, tres cachitos que llevo comiendo esto. Está riquísima la salsa, está en su punto. Para esos amigos que quieren venir también a crudear, esta es la tortita, la salsa indicada para venir a crudear. 15 minutos más tarde. Amigos, pues lo que parecía imposible se logró. Vean, desapareció esta tortita, que está súper, súper rica, de verdad. Muy recomendada la tortita, la favorita. Después de aquí van a salir rodando, obviamente, porque es mucha la cantidad, pero riquísima, riquísima. Bueno, ya tienen una opción más para el desayuno de ese, el desayuno dominguero, aquí la favorita. Amigos, pues les traigo una nueva sugerencia. Mercados artesanales están creciendo aquí en Aguascalientes. Entonces, ahora estamos en el barrio, en el bonito barrio del Encino. Para los que no son de Aguascalientes, bueno, Aguascalientes se divide en varios barrios. Ahora estamos en uno de los barrios más lindos, más españolados, más flamencos, que se llama el barrio del Encino. O le dicen también barrio de Triana. Bueno, pues aquí venimos para conocer un tianguis o un mercado, que se llama Mercado Lo Nuestro. Este mercado se pone a un ladito de la iglesia del Cristo del Encino. Vamos a conocerlo. Yo es la primera vez que vengo aquí. Este tianguis o este mercado se pone una vez al mes, precisamente en el mismo lugar. Es para incentivar, para motivar a que la gente venga a consumir lo local. Todo lo que se vende ahí es nacional. Artesanías, también obviamente hay comedera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a conocerlo. Y para que ustedes estén pendientes de la próxima vez que se pone aquí el Mercado Lo Nuestro, que es el 28 y 29 de agosto, si no me equivoco. Si no, aquí se los voy a poner en la pantalla. Bueno, pues vamos a conocerlo. Somos una empresa familiar que nos dedicamos a la producción de alimentos orgánicos y artesanales. Nuestra especialidad son las salsas. Tenemos salsa tipo macha. Esta, por ejemplo, es de arándano con morita. Y también manejamos lo que es chicharrón de chile, que es también otra de nuestras especialidades. Tenemos chicharrón de habanero y de chile güero, que son como que lo que más se vende. Por ejemplo, esta es una conserva que nos regalaron una receta en Costa Rica. Entonces, es como muy única. La verdad, está muy rica. Y también manejamos ajos rostizados con aceite de oliva y romero. Básicamente, esos son nuestros productos. ¿En precio? En precio, depende. Pero nuestro producto más caro son los ajos. Son de $150. Y, por ejemplo, nuestra salsa taquera es la más barata, de $75 pesos. Es súper bueno también. Y nosotros tenemos campaña de recolección de frascos todo el tiempo. Entonces, si nos traen sus frascos, les damos descuento. Y nosotros los pasamos por proceso de lavado y esterilización. ¿Aquí los encuentran cada mes? No, nosotros vamos como de bazar en bazar. ¿Saben dónde estamos? Con nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Los Tres Julienes. Y vamos de bazar en bazar. Amigo, pues otro mercadito que se ve muy bien vibrado. Este va más orientado a la artesanal. Ellos ya llevan cuatro años de estarse poniendo aquí cada mes. Normalmente aquí en esta explanada es cuando se ponen. Y bueno, apoyando el comercio local, como ya lo habíamos platicado. Y obviamente, pues para decorar su bonita casa, para comer, para pasársela en familia. Está muy, muy a gustito. Bueno, lo que se vende aquí es el mazapan artesanal. Se manejan lo que son 18 sabores diferentes. También vendemos lo que son los collares. Que es el arte plumario. Que las aves mudan dos veces al año. Entonces se recolecta toda esa pluma. Y se hace este arte. Así que el animal no tiene ningún maltrato. Y los sombreritos, que eso es lo que me atrajo a este. Sí, también son los sombreros. Esto es lo mismo del arte plumario, ¿no? Sí, así es. Es el sombrero, es el arete también. Y pues por último serían como los juguetes tradicionales que hay. Ok. Que es la cajita. Oh, qué bonito. La minilotería y... Oye, y si no los encuentran aquí en el Mercado Lo Nuestro, ¿dónde los pueden encontrar? También hay un local que se llama Espacio Artesanal Rincón de las Flores. Que se encuentra por Carranza, por los arcos. Ahí está el local. Amigos, pues aquí tienen una sugerencia más cada mes. Recuerden que el 28 y 29 de agosto van a estar aquí celebrando el Día de los Abuelos. Va a haber hasta cabina para tomarse foto con los abuelitos. Va a estar muy bueno para que se la pasen muy bonito aquí en el barrio de Lencino. Amigos, pues hoy andamos de barrio en barrio. Acabamos de estar en el barrio de Triana. Ahora nos venimos a comer una rica fruta al barrio de San Marcos. Yo también porque se acerca la hora de la cervecita, la hora de la comida. Entonces decidimos comer de este lado. Ando con mi asistente número 2. Por ahí anda. Que a ella le encanta comer fruta. Entonces vine corriendo a comprar pepino y sandía, que es lo que más le gusta. Miren amigos, aquí en el barrio de San Marcos. Ya nos estamos haciendo clientes del señor Víctor. Porque a Zoe le gusta mucho la sandía. Compramos hace ratito un vasito, pero no fue suficiente para ella. Quiso más y venimos a comprarle más. Y ya fue cortesía de la casa para Zoe. Muchas gracias, amigos, Víctor. ¿Desde qué hora está aquí? ¿Desde qué hora está aquí? Desde las 10 a la mañana. ¿De las 10 a la mañana? ¿De las 10 hasta la 1? De las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada aquí. Para que cuando se les antoje frutita, pues aquí a un ladito del jardín de San Marcos. Muchas gracias, amigos, Víctor. Aunque me corten las manos, te seguiré adorando. Tú serás los vientos, tú llevarás mis versos. Pase lo que pase, yo seguiré cantando. Amigos, ¿cómo ven? Este dominguito súper, súper a gusto. Vamos pasando por el jardín de San Marcos y nos encontramos aquí a la gente bailando, ya enfiestada. Sí, me recordó a Coyoacán hace poquito que estuvimos por allá. Y sí, parecía que estábamos por allá en Coyoacán. Bueno, así se está viviendo aquí en el jardín de San Marcos. Amigos, en este dominguito súper a gusto llegó la hora de la comedera. Y ahora estoy, como estoy en el centro, pasé a comer unos ricos tacos veganos en un lugar que se llama Avocado Punk. No es la primera vez que vengo, ya soy cliente aquí con sentido de Avocado Punk. Calle Guerrero, esquina López Mateos. Van a encontrar esta taquería vegana. Ya casi para terminar nuestro video, bueno, nos venimos a otro tianguis cultural. Hemos andado en tres tianguis hoy. Este se llama Paradominguear. Estas son actividades que se hacen los domingos en esta avenida que se llama Carranza. Está muy bueno porque para los que les gusta chacharear cosas antiguas, miren, allá tienen en el inicio, tienen un lugar para vender cosas antiguas. Ahí van a encontrar cosas muy, muy chidas. Y bueno, también tienen muchos de los negocios de aquí. Ya estuvieron en el sendero natural. Cada domingo hay actividades culturales. Hay música, baile, cuentacuentos. Muy, muy chido. ¿Cómo es la tuba, señor? Traigo vaso chico de 25, mediano 30. ¿Qué es la tuba? El litro 50. La tuba es un extracto que sacan de la palma de coco. Es jugo de palma de coco preparado con frutas. ¿Sería como dulcecito, algo dulcecito? Es como agridulce. Trae un saborcito así medio agridulce. ¿Cuál es el más pequeño que tiene como para probarlo? Le traigo este. Este es el más pequeño. Pues a ver, denme uno de estos. ¿Este es el vaso normal? Sí, uno pequeñito. ¡Ah, qué buena! Está la tuba de colima, oiga. Ajá. Lo traigo bien lleno. Miren, le muelo y le pico fresa y manzana, le pico nuez y le agrego 3, 4 naranjitas cuando ya le voy a poner el hielo. Ya le están ayudando aquí a despachar, señores. ¡Eh, ya está despachando la tuba también, la nena! ¿Verdad que sí? ¿Vendes tuba? ¡Grítale, grítale, tuba! Siempre tenía la idea de que la tuba era como una bebida como alcohólica, así como tipo, como tipo tepache más o menos. No, súper rica, de verdad, tiene manzanita, tiene nuez. Súper, súper rica, recomendada. Cuando vean al señor con la tuba, comprenle porque está bien, bien rica y se les va a quitar el calor. No, señores, no es la Feria de San Marcos, no la movieron a otra fecha, es un domingo normal aquí en Aguascalientes. Así se está viviendo, casi siempre así está este andador que se llama Andador J. Pani. Es el andador principal cuando está la Feria de San Marcos. Y en domingo así se pone normalmente, hasta exhibición de bicicletas cholas, se pueden decir. Ahí están las cervecitas, está por allá el templo de San Marcos, Jardín de San Marcos, los merenderos. Todo para que la gente venga a pasársela muy bien en familia. Amigos, y bueno, no les hemos contado, pero nos estamos preparando para un viaje muy largo que vamos a hacer. Estamos con el estrés, ya saben, maletas, la economía, el trabajo, todo eso. Entonces, bueno, queríamos comentarle que ustedes nos pueden ayudar mucho viendo nuestros videos, viendo también los nuevos videos que vamos a subir. Ya se enterarán después, pero deseenos su buena suerte, que vamos a hacer un viaje muy largo. Señores, ya lo podieron ver, hay mucho lujo aquí en Aguascalientes. Aquí se vienen los magnates a pasearse en este bonito andador, todo muy familiar. Qué chido el niño con su carrito. Pues nosotros ya estamos terminando nuestro recorrido y nuestro video. Espero que de verdad les haya gustado. Si fue así, dale fuerte a ese botón de like. Ayúdanos a compartir estos videos para que más gente lo puedan ver y conozcan cómo es el bonito Aguascalientes. Y como siempre les decimos, suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!